Fuiste mala, fuiste veneno y mala Yo que te di el corazón y lo echaste a perder traicionándome Mala Vas a parar por mala, te paro el malo No te veré para llorar, no sé que tú llorarás como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, 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 no mereces ni perdón por el suelo Rueda, tú subiste y ahora rueda, rueda Tú no tienes corazón mala Tú fuiste mala Rueda, puñalas Rueda, puñalas Rueda, puñalas Tú fuiste mala Rueda, puñalas Rueda, puñalas Rueda, puñalas Voy a arrancarme de mi pecho tu veneno Tú no supiste valorar un amor bueno A todo lo echaste a perder, fuiste mala Y te veré caer, te veré caer Y lo vas a pagar por mala, te paro el malo No te veré para llorar, rogar Yo sé que tú lloras como he llorado Por ser tan mala, que te recojan con pala Rueda, puñalas Rueda, 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 no mereces ni perdón por el suelo Tú subiste y ahora te lo ganas Tú fuiste mala En la Charles de la En la zusammen Tú subiste y ahora le das Tú fuiste mala